Marce, no solo dolor de espalda, de cuello, de la nuca, mejor dicho, pero aquí está Jesús de los Ríos, que es quiropráctico, mírame como me va de charra, pero se siente tan rico que me va a aguantar la charrura. Pues es todo un experto en el tema de tratar dolores de cuello y espalda, y yo, pues, primero, ¿qué es esto que tengo puesto, Jesús? Se llama un descompresor de vértebras cervicales. Uy, qué rico. Descompresor de vértebras cervicales, ¿para qué se usa? Especialmente cuando ya hay compresión, protrusión o hernia, cuando hay entumecimiento, encalambramiento, y no se tiene un quiropráctico cerca y se quiere hacer autoterapia, es excelente. O sea, uno mismo lo puede hacer, y esto de acá, que aquí me decía, está en su ámbito. Regula la presión del aire de acuerdo al cuello, es ajustable para todos los tipos de cuellos, ayuda inclusive a mejorar los espacios intervertebrales. Se siente tan rico, me lo voy a quitar para que podamos conversar. ¿Por qué será, Jesús, que esos síntomas que se generan a partir de la columna vertebral son los más frecuentes, son de los más frecuentes dentro de la consulta médica? La gente va y consulta porque tiene dolores articulares, porque le duele cuando está sentado mucho tiempo, incluso uno llega a notar que dolores que pueden venir de los ovillos, las rodillas, son a causa de una mala postura y una mala posición de la columna. ¿Por qué se da esto? Pues yo pensaría que la respuesta es un poco compleja. ¿En qué sentido? En que utilizamos el cuerpo desde que nacemos hasta aquí. ¿Morimos? Nos morimos, o sea, lo estamos usando continuamente, en muchas ocasiones abusamos, nos caemos, nos golpeamos. El mismo estrés al cual nos vemos sometidos afecta a nuestro cuerpo. Y no hay muchos mecánicos para el cuerpo. Realmente yo diría que esa es la palabra, especialmente en nuestro medio. Yo pensaría que en Estados Unidos, en otros países, hay más mecánicos para eso, porque realmente lo que necesitan son mecánicos. El mecánico para eso vendría siendo el quiropráctico o el osteópata. Yo le cuento que yo estuve en su consultorio y yo quedé sorprendida, y fue de pura casualidad que nos encontramos, y él me dijo, venga que tengo un espacio, y yo estaba con un dolor de espalda impresionante, y yo nunca había traqueado tanto. En serio, porque es como un desbloqueo, ¿qué es lo que tú haces? Y si quieres pasamos a la camilla y nos vas mostrando, pero de verdad que el alivio es como si le quitaran a uno un peso encima. Vamos, y nos vas haciendo una demostración. ¿Te van a hacer a ti o tú? Como quieras. Como quieras. Yo ya me voy a quitar el collar. ¿Vale? Bueno, primero cuéntame, ¿tienes alguna molestia? O sea, lo ideal es que esto se haga cuando hay alguna molestia. Yo siempre tengo molestias. ¡Ay! Bueno, ¿qué te duele? Miremos, ¿qué te duele? ¿Te duele el cuello? El cuello. Lo que pasa es que he pasado esa época para todos los que somos estudiantes, es un poquito complejo porque pasamos mucho rato frente al computador, porque obviamente tenemos que entregar todos los trabajos finales. Entonces, sí, tengo dolor desde acá hasta acá más o menos. Bueno, vamos a hablar un poquitico de esto. Lo que tú dices es exacto. La tecnología, los blackberries, o sea, todos estos equipos obligan a unas posturas que normalmente son bastante pesadas para los músculos del cuello. Eso genera entumecimiento, encalambramiento, agotamiento de estos músculos y son más frecuentes de lo que uno piensa. Vale, pues, boca arriba o boca abajo, obviamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una evaluación para que veas cómo te acuestas y cómo te levantas. Gírame tu cabecita hacia atrás. Si hay dolor, me dices. Llévala adelante. Bájala. ¿Hay dolor? Es que tengo un virus, entonces... No, 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 no. Lo digo que tengo de todo. Listo. Al girar el cuello no hay problema. Sí, hay tensión. Hay dolor. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque definitivamente son maniobras que parecen fáciles, pero tienen mucho riesgo. Entonces es importante que cuando alguien les vaya a hacer este tipo de maniobras, por lo menos que les hagan esta evaluación, cómo está su cuello, para que no vaya a salir lesionado. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Eso es eso muy bien. Y mucho. Sí, venga mamá, que en la televisión mostraron, hágame usted que quiero descansar, ¿no? Después llegan... Hay muchos problemas, o sea, un dolor de cuello tiene que ver con una hernia, tiene que ver con una protrusión, tiene que ver con una simple tensión, pero más allá, más que el dolor de cuello, casi siempre hay migraña, fatiga, hipertensión, que tiene que ver con el cuello. Problemas de tiroides, problemas de garganta, y tiene que ver con ese mismo dolor tuyo, Marcin. Ay, Dios mío. Imagínate. Manos a la obra. Bueno, acuéstate mí. Lo primero que yo hago acá es entrar en contacto con tu sistema, o sea, el ser humano es un equipo bastante sofisticado, lo que hay que saber es cómo comunicarse con él. Que sofisticase. Yo utilizo un conocimiento que se llama kinesiología, y a través de tus pies puedo saber cómo está tu cuello. Si hay algún problema, no lo hay. Suelta los pies, desplázate un poco hacia abajo, que quede más por fuera de la camilla. Cérvical 1. Cérvical 6. Realmente tu cuello está muy bien, solamente hay una vértebra o dos que están en mala posición. Después de un accidente de latigazio cervical, casi siempre quedan afectadas las 6 o 5, de las 7, 6 vértebras o 5, 4. Tú no has tenido un accidente de ese tipo nunca, por eso no hay lesiones de ese tipo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay mucha gente que no cuenta con tanta suerte. Entonces, mira, yo voy a tocar esta vértebra, aquí se siente, está en mala posición, yo la toco y ¿qué pasa? No, sí, duele. Duele. En cambio, para este lado no duele. Entonces, este tipo de ajustes es muy simple. Y vas a ver lo que ocurre con este tipo de ajustes. Suelta, relajadita. Suelta, suelta. Uy. Ya. No me asustes la gente. Es que traqueó mucho. Traquea, pero no duele. No, no duele. Traqueó, se ajusta. Y listo, mira. Vuelvo a pasar mis dedos y ¿qué ocurrió? Y ya no duele. Ah, bajó mucho el dolor. Esa vértebra, por ejemplo, tiene que ver con un sueño poco profundo, poco reparador, tiene que ver con dolores de cabeza, migrañas. Yo diría que el 90% de las migrañas tienen que ver con esa vértebra que te ajuste a ti. Jesús, cuando los dolores... Solo arreglarla es suficiente. Quita el dolor de cabeza. Cuando los dolores son acá, que uno siente que en los hombros se está cargando el peso del mundo, ¿cómo pueden aliviarse ese tipo de dolores? Bueno, lo más importante es entender que ese dolor es muy postural. O sea, que muchos de los problemas que yo tengo es porque estoy manejando una mala postura frente al computador o en mi trabajo. Y de paso también estoy manejando mucha tensión a nivel de este músculo que se llama el trapecio superior. Normalmente ocurre en personas muy responsables que se preocupan por las deudas, se preocupan por cumplir. Somos responsables. Y empiezan a manejar mucha tensión en estos hombros. Un buen ejercicio es aprender como a... Primero, a corregir la postura. Ok. Segundo, a manejar los brazos como si no fueran de uno. Sí. Sueltos. A ver. Sueltos, como que colgaran. ¿Cierto? Y lo tercero, hacer esto siquiera tres veces al día. Con una respiración, generar toda la tensión posible en todos estos músculos. Así. Ajá. Y soltar. Otra vez. Dos veces. Hacerlo tres veces, tres veces al día. Ajá. Toda la tensión. Lo que dure la respiración. Y dejas caer los hombros completamente. Y vuelves a mejorar la postura. Y para uno de acá, bien horrible, que está uno que... Está como si tuviera... Porque no es para la larga al doctor. Porque no es para la larga al doctor. Se paró. Se paró. Bueno. Lo más importante es que no nos acostumbramos a vivir con los dolores. O sea, ese dolor es muy frecuente, tanto como el del cuello. Y realmente son fáciles de corregir la mayor parte de las veces. Y lo peor es que si uno los deja ahí, van avanzando, van avanzando, y se van volviendo crónicos. Y van afectando otros órganos. El dolor de acá va a afectar el colon. En los hombres, la próstata, la vejiga. En las mujeres, los ovarios, la matriz. Yo conozco investigaciones donde han mostrado la relación entre lesiones, entre el E4 y el E5, con cirugías de ovarios y matriz, por ejemplo. Porque hay relación. Le damos otra traqueadita, Marce. Me gustó esa traqueada. Sí, cierto que se siente... Me gustó mucho. Bueno, entonces vamos a hacerle como si tuviera dolor acá. ¿Cierto? Gírate para acá. Y quiero contarles, aprovechar, mientras ustedes van viendo justamente parte de lo que es el trabajo de Jesús Ríos, aprovechar para contarles que él tiene el consultorio. Cerca de la 35, con la 80 viene siendo... Por el éxito de Laureles, por el éxito de Laureles. Por el éxito de Laureles, exactamente en pantalla va a aparecer el teléfono. Y esta es definitivamente una gran solución para los dolores de espalda. En Pereira también, la unidad del dolor de espalda. En Medellín los teléfonos son 412-7554 y 413-6705. En Pereira, saludos a propósito, en Pereira, 334-9253. En Medellín, 412-7554. Estas maniobras, a pesar de parecer tan fuertes, no son. O sea, las... ¿ya? Hace un ajuste. ¡Ay! Normalmente esa es una manera. No me muevo, no me muevo, mentira. Esa es una manera. Hay otras técnicas que son más manuales que tienen que ver con este equipo. Uy. ¡Ay! Se quedó, se quedó en el bolsillo. Se quedó. Oh, ya, aquí está. Ya. Sí. Este es un activador que hace un trabajo similar y permite muchas veces corregir problemas muy difíciles, como cuando hay entumecimiento, encalambramiento en esta zona, que en la misma consulta uno no sabe cuál es el origen. Y muchas veces es un pequeño desajuste de esta zona. Pues... Sí, del cráneo, a la base del cráneo. Tendremos más oportunidades de seguir hablando y dar a conocer esas terapias que de verdad que nos han gustado mucho, que hemos comprobado, que son muy efectivas y que sabemos que pueden servirle a muchos televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes, televidentes. Gracias por mostrándoles mis canciones a todos los televidentes. Fue usted, fue usted la que nos mostró. Nos vamos a la pausa, volvemos con más temas, más invitados en segundos. ¿Verdad? Fue usted, fue usted, fue usted. Gracias. Gracias.